Juan es un entusiasta de la tecnología y está estudiando en el colegio. Juan es un chico inteligente y como tiene conocimiento de todas las áreas, está un poco confundido de lo que realmente quiere hacer con su vida. Tranquilo Juan, tenemos una solución muy interesante para ti. Nación TIC es una plataforma que ha llegado para ofrecerte conocimiento del mundo TIC. Así podrás encontrar tu vocación y empezar a desarrollar competencias que sí te servirán para la vida profesional. Aprenderás cosas nuevas que hacen parte de una industria que todos los días crece y crece. Ingresa a Nación TIC y podrás aprender de animación digital, videojuegos, diseño, marketing digital y otras temáticas actuales que demandan jóvenes entusiastas como tú. Y eso no es todo. Al igual que Juan, aprenderás de personas que cuentan con experiencia en el mundo profesional. Personas que quieren crear una comunidad alrededor del conocimiento y las nuevas tecnologías. Así algún día podrán ayudar a otros y compartir sus conocimientos para que la sociedad sea mejor. Nación TIC. Aprendes lo que quieres, cuando quieres y donde quieras.